Para mí la comida en general abarca todo, la felicidad, la tristeza, los actos sociales, culturales, políticos. Si tú te fijas, siempre hay un banquete como tal, en cualquier discusión familiar, política, social, siempre se celebra con un banquete, con un plato de comida. Mi primer contacto directo con una olla, con un cuchillo, pues recuerdo que fue así, digamos tenía como siete años, ocho años más o menos, y es porque donde yo nací siempre ha sido un entorno muy familiar, cualquier logro en la vida o cualquier aspecto siempre fue algo como de celebración. Entonces siempre nos reuníamos y pues uno todo chiquitico, yo me sentaba por ahí y yo veía, digamos, a mi mamá como cocinar, hacer todo eso, entonces siempre me intrigaba como que ¿qué pasa? O sea, uno coge, porque allá es habitual, digamos, ir y vamos a usar plátano, entonces lo sacaban y empezaban a cocinar y yo decía, bueno, qué interesante, entonces me empezaba como a meter por ahí por los laditos. Luego inicié la universidad con una carrera diferente y yo dije como que no, o sea, me gustaba lo que estaba estudiando, pero no era lo que me apasionaba. Entonces me presenté a estudiar gastronomía, a estudiar cocina y pasé, o sea, me fue bien, yo como que dije, pues es lo mío, es lo que me gusta y me sentía realmente feliz, entonces como que siempre fue un gusto desde pequeñita. Mi concepto o mi ideología en la cocina es algo más local, tiene muchas fusiones técnicas de obviamente todas las migraciones que Colombia tuvo, pero sin perder realmente y resaltar cada ingrediente que es lo importante, o sea, se pueden usar muchísimas técnicas, pero ahí lo que importa y lo que prima es el ingrediente como tal y lo que es de nosotros. Entonces de ahí nosotros decimos, bueno, la cocina no es propia, refiriéndonos a los alimentos como tal, sino que es un mestizaje a raíz de, digamos, de toda esa colonización, de todos esos intercambios que empezó a surgir y desde ahí ya se creó un concepto de hablar más que todo de una cocina mestiza y no nativa. Orocué significa lugar de descanso en una lengua indígena que se llama los yaruros, entonces digamos que buscando como ya una palabra, un nombre que significara o que se acordara mucho al entorno en el que iba a pertenecer el restaurante, entonces pues ese se adecuó bastante. Más allá como de tener una publicidad así gigante o tener como el restaurante más grande o reconocido así, sí me gustaría un reconocimiento, pero no sólo porque sea un restaurante que vende, sino digamos un restaurante donde cualquier persona que esté interesada en esa historia y quiera aprender sobre eso pueda llegar y tener un espacio en el restaurante, más allá de simplemente vender, sino que sea un espacio en el que, digamos, pueda ser como un centro de investigación y se pueda enseñar a través de la práctica. Más allá de que un plato tenga un buen sabor o, digamos, una buena cocción, tiene que ser visualmente atractivo, entonces digamos, para mí es importante que un plato tenga color, que sea estético, que tenga altura, entonces digamos que casi toda mi cocina se basa en eso, en que todo sea muy colorido, llamativo, entonces tratar de jugar con esos colores, de que sea como una parte, no sé si decirlo artística como tal, pero entonces sí jugar con eso, la vajilla que se usa pues también, como tratar en lo máximo de no usar la vajilla convencional que va y se compra en un supermercado, sino que digamos en que se comía antes, entonces empezamos con el barro, entonces los platos de barro, luego se empezaron a usar, digamos, ya tipos de madera, entonces digamos que a partir de ahí pues jugar como con esas texturas. Bueno, este es el pollo selva, es un plato que tiene un puré de arracacha, el pollo está marinado en mostaza, jengibre, luego se asa en mantequilla con semillas de cilantro secas, de ahí se hace un salteado de champiñones con cebolla puerro, vino blanco y soya. Se decora con unos micro verdes, una cebolla encurtida y el queso casiota encima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura